El Comunismo Libertario El Comunismo Libertario El Comunismo Libertario Es decir, se pretende estructurar una sociedad en la cual a todo el mundo se le pida que aporten la medida de lo que puede, de lo que está capacitado para dar y a cada cual se le dé en función de lo que necesita. No de los méritos que haya hecho ni de lo que haya realmente trabajado sino de lo que necesita. Evidentemente también otra cuestión que hay que decir es que cuando se habla de Comunismo Libertario no se está hablando de lo que la mayor parte de la gente a día de hoy puede entender por Comunismo. O sea, no estamos hablando de la Rumanía de Sosescu ni estamos hablando de la Rusia de ninguno de los presidentes que hubo durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Comunismo Libertario conjuga ese principio de distribución común de la riqueza con el principio anarquista de tener una sociedad gestionada desde organizaciones populares y de base y no desde un estado vertical. Bueno, por razones de tiempo habría que decir también que el Comunismo Libertario es seguramente a partir de principios del siglo XX o ya prácticamente a finales del XIX, es la corriente que más adeptos ganará frente a sus predecesoras que son la del Mutualismo y el Colectivismo. Mutualismo era la defendida por Proudhon, colectivismo es la defendida por Valkunin. Entonces el Comunismo Libertario, así como entre los mutualistas, hay pocos autores de renombre, el Comunismo Libertario tiene un porrón de gente que seguro que todos hemos oído hablar de ellos, como podrían ser desde Alexander Bergman hasta Rudolf Rocker, en el caso de España prácticamente todos, porque como comentaré después, la CNT bien pronto asumió el Comunismo Libertario como su finalidad, podríamos hablar también de Magolman, etc. Entonces, por razones de espacio y de tiempo, fundamentalmente me voy a basar en la exposición, en los dos autores yo creo que más prolijos en su obra, al definir y plantear lo que ellos consideran que tiene que ser una sociedad comunista libertaria, y no solamente cómo tiene que ser una sociedad comunista libertaria, sino también qué tienen que hacer los anarquistas y los comunistas libertarios dentro de ellos en la sociedad actual para dar pasos hacia ella, que son estos dos autores que digo, desde mi punto de vista por lo menos los que más eco tuvieron y los que más influencia tuvieron en movimientos posteriores, son, en primer lugar, el color del cronológico Kropotkin, y en segundo lugar, detrás de él, en el tiempo, y también con variaciones significativas sobre la teoría de este último, Malateste, el rico Malateste. Bueno, hay una obra de Kropotkin que se llama La moral anarquista, que bueno, desde mi punto de vista es bastante interesante de leer, y en la cual hay una serie de reflexiones bastante interesantes, por ejemplo, el otro día hubo una charla sobre el individualismo, el individualismo es una parte intrínseca del anarquismo, y a lo mejor desde fuera de un movimiento tan amplio como el libertario, se tiende a ver que si tú eres comunista no puedes ser individualista, si eres individualista no puedes ser comunista. Pues yo quería empezar esta charla diciendo, o sea, leyendo, mejor dicho, una cita de la moral anarquista de Kropotkin, que dice, a ver si la encuentro, dice, cuando remontándonos más alto decimos, la felicidad de cada uno está íntimamente ligada a la felicidad de todos los que nos rodean, se puede tener algunos años, no, perdón, la felicidad de cada uno está íntimamente ligada a la felicidad de todos los que nos rodean, se puede tener algunos años de dicha relativa en una sociedad basada en la desgracia de los demás, pues esa dicha está edificada sobre arena, no puede durar, la cosa más insignificante basta para destruirla, y es infinitamente pequeña en comparación con la posibilidad de dicha en una sociedad igualitaria, además, siempre que tú veas el bien general, obrarás bien. Bien, cuando decimos esto, ¿es el altruismo o es el egoísmo lo que estamos predicando? Lo que hacemos es constar sencillamente un hecho, es decir, que desde el punto de vista comunista libertario, tampoco se está predicando una versión cristiana del altruismo en función de la cual tú tienes que dar sin esperar nada a cambio, ¿vale? sino que lo que se plantea desde el análisis de los comunistas libertarios es que precisamente lo más beneficioso para el individuo es vivir en una sociedad solidaria que responda en común de las necesidades de todos, y se conjuga de esa manera el interés individual con el colectivo, y no solamente eso, sino que se plantea que cualquier disquisición contraria a eso es una disquisición interesada, por ejemplo, desde el punto de vista burgués cuando se le pide al trabajador que dé, dé, dé y dé en la fábrica y luego la plusvalía entera de su producción se la queda el burgués. Entonces, esto, el antiguo carnet confederal de la CNT de los años 30, que tenía una cantidad de frases tremendas, superilustrativas, lo resumía en una frase de una línea que dice «Sé individualista para defenderte y sé colectivista cuando se trate de los demás». Así de sencillo se le explicaba a los obreros de los años 30 esta mentalidad. No te estamos planteando que te supedites a un interés común de una dictadura del proletariado donde va a haber un Estado socialista que va a gobernar, ni te estamos pidiendo tampoco que pides por ti en plan egoísta a niño pequeño en el patio del colegio, que es como actúa realmente la clase capitalista. Bueno, dicho esto, empiezo con, o sigo mejor dicho, con lo que plantea Kropotkin en sus obras. Kropotkin habría que definirlo como una persona que nace de la aristocracia rusa, de mediados o incluso principios del siglo XIX, porque se desarrollará toda su obra teórica a lo largo del XIX. Y es una persona que, por una cuestión de principios éticos, abandona su condición social después de que su padre lo metiera a la fuerza en el ejército, el deserta, y se marcha a uno porque se siente éticamente incoherente, evidentemente, en contacto con lo que era el ejército ruso, os podéis imaginar además, en la época de los Farias, nada menos. A partir de esto, Kropotkin empieza a buscar fuentes ideológicas hasta que encuentra a Bakunin, ya en los últimos expertores de la Internacional, y a Kropotkin le va a caracterizar siempre en toda su obra una cosa que es lo que se ha dado a llamar el optimismo kropotkiniano. O sea, Kropotkin, como viene de la aristocracia y además es una persona con una educación privilegiada para la época, o incluso yo diría que a día de hoy también sería una persona con una educación privilegiada, él ve entre los obreros de la Federación Jurasiana de la Primera Internacional tal grado de organización y de cooperación en el trabajo que desarrolla, que era la sección que más adeptos a Bakunin tenía, que en un principio él directamente pasa de todo lo demás, entre comillas, y lo que intenta es quedarse allí e integrarse en esa colectividad con uno más. Guillo, que es un anarquista de la Primera Internacional, le convencerá a Sinevalo de que se vaya a militar al exterior, convenció de que la capacidad de Kropotkin como propagandista es enorme. Y esto después derivará en que efectivamente Kropotkin fue un propagandista enorme, que además compitió o rebatió a científicos de la época en cuestiones que no eran muy científicas, pero sí se presentaban como tales, y eso hizo que para muchos anarquistas Kropotkin en su época fuera el, digamos, el anarquista definitivo. A ese respecto también hay que hacer una prevención. Cuando se lea a Kropotkin da la sensación de que estamos ante una teoría cerrada, porque Kropotkin habla en lenguaje, a veces incluso científico. Sin embargo, Max Netlau, que es el más famoso historiador que tiene el anarquismo, yo creo, por lo menos a nivel internacional y sobre todo en las épocas pasadas del siglo XIX y principios del XX, en el libro de la anarquía a través de los tiempos dice de Kropotkin que precisamente por eso mismo, por la condición, digamos, académica de la obra de Kropotkin, precisamente por eso mismo esa obra no tiene ese carácter de teoría general y permanente que se le ha atribuido con frecuencia, sobre todo en esos 25 años antes de 1914, cuando muchos han creído que se poseía ahora un sistema anarquista definitivo y refutable. No se poseía más que lo mejor que un hombre muy inteligente y muy abnegado, pero excepcionalmente impresionable y subjetivo, había dado a reproducir su propio ser con la mayor sinceridad. Es decir, tampoco se puede tomar lo que plantea Kropotkin como una verdad absoluta y de hecho hay cosas que serán refutadas después por Marateste. La concepción comunista de Kropotkin, como he dicho antes, es una concepción optimista. Kropotkin es el padre de la teoría de que basta la toma del montón para gestionar la producción de una sociedad. Es decir, Kropotkin cree que en una sociedad donde se ha eliminado la autoridad y donde los productores, los que trabajan y aportan el agua a la sociedad, se han organizado en base a principios comunistas, comunistas libertarios, habrá sobreproducción de la cual cualquiera puede tomar lo que necesite y se puede vivir en abundancia. Esto le viene de un libro... Bueno, esta concepción de Kropotkin, que viene en sus libros de ideología más recalcitante, como puede ser La Conquista del Pan, sobre todo, y también el librito de Campos, Talleres y Fábricas, no me acuerdo en qué orden, si en fábricas, talleres y campos lo como, pero bueno. Viene de otra obra en realidad, que es la del Apoyo Mutuo, cuyo título completo es El Apoyo Mutuo, dos puntos, un factor en la evolución. El Apoyo Mutuo es una obra escrita para refutar a Huxley, que era un discípulo de Darwin, que inventó el darwinismo social. El darwinismo social venía a decir que, en base al concepto de Darwin, de que la evolución tiene lugar fruto de una lucha por la supervivencia, luego los darwinistas sociales llevan eso al extremo, de decir que lo natural es asumir la ley del más fuerte incluso en la sociedad, y con eso justifican la propiedad privada e incluso las grandes atrocidades que cometía el capitalismo en la época de Huxley, que estamos hablando de la ley 19, que eran mucho más agresivas que las que nos podamos imaginar ahora, y ya es decir eso. Kropotkin lo que hace en el Apoyo Mutuo es demostrar, sin negar que efectivamente Darwin tiene razón en que hay que luchar por la supervivencia, y la teoría de la evolución es una teoría correcta, pero lo que él demuestra es que la mejor manera de prosperar en esa lucha por la existencia es precisamente la cooperación. Es decir, que las especies gregarias, las especies que cooperan, obtienen muchos mejores resultados a lo largo de la historia de la vida entera en el planeta, que las especies que lo que hacen es competir entre sí y matarlas de su propia especie. Entonces, ¿qué pasa? Que Kropotkin saca una conclusión observando la naturaleza, en parte era un biólogo, entre otras cosas, y la proyecta al ámbito ideológico. Esto es útil en su momento para exponer una serie de teorías novedosas, pero tampoco debemos engañarnos, esto es algo que encontrará posterior refutación, por ejemplo, pues precisamente en Malatesta, que anticipando un poco a lo que diré después, considera que la teoría de la toma del montón y el buenismo, entre comillas, de pensar que si una estructura de un tipo se instaura, automáticamente se acabarán todos los problemas, son predicciones muy aventuradas y sin fundamento, y lo que él planteará, sin embargo, será decir, sí somos comunistas libertarios, pero no tiene sentido hacer cámaras sobre el futuro, y hay que estar preparados y organizados para que en una sociedad como la que deseamos también haya escasez y hay que saber gestionar también ese tipo de problemas. ¿Vale? Bueno, de Kropotkin, aparte de esto, ya he mencionado varias obras importantes de él, he mencionado el apoyo mutuo, he mencionado la conquista del pan, sobre la conquista del pan volveré más tarde, pero ahora quería ir a un libro de él que se llama Palabras de un rebelde, que está aquí en el sindicato y que son una serie de libelos que Kropotkin editó en su momento y que se juntaron después en un único libro y que yo creo que resumen especialmente bien su forma de pensar, precisamente porque en lugar de estar escritos con una proyección, por ejemplo como en el caso del apoyo mutuo, para ser arma arrojadiza contra pseudocientíficos que pretendían justificar un sistema opresivo a través de la ciencia, estos son panfletos dedicados y dirigidos más a gente del pueblo, para que la gente del pueblo entienda el ideario del anarquismo comunista, del comunismo anárquico o del comunismo libertario, de como se le quiera llaman. Entonces, por ejemplo, bueno, hablando ya de... no sólo de qué queremos los anarquistas, que eso ya he explicado con Kropotkin, que sería una sociedad sin Estado, organizada en base a comunidades libres, que respetando el principio de la libre federación de Bakunin, de que esas comunidades libres se juntarán y se separarán cuando quieran, Kropotkin habla también de qué hacer como anarquistas, es decir, Kropotkin plantea tranquilamente, y es cierto, y lo sigue siendo ahora, que los anarquistas en el momento que él escribe son una minoría social. Entonces él dice, bueno, tenemos que también no solamente hablar de la meta, sino también del camino. ¿Cómo llegamos a una sociedad como la que pretendemos desde un contexto como en el que estamos? Entonces apunta algunas ideas que luego se dan más... En esto sí, que encontrará continuidad luego con Malatesta, se dan más desarrolladas por él, y que son, yo creo que, interesantes a tener en cuenta, porque yo creo que siguen teniendo vigencia. Hablando de las ideas anarquistas, Kropotkin dice, como son nacidas del pueblo, él es quien las aclama cada vez que se le exponen con sencillez y claridad. En esto radica precisamente su verdadera fuerza, y no en el número de sus adherentes activos, el de las ideas anarquistas se entiende, agrupados y organizados, con interés suficiente para arrastrar las consecuencias de la lucha y burlarse de los peligros que lleva consigo el trabajar para la revolución popular. Es decir, Kropotkin está planteando con esto, los anarquistas tenemos que ser conscientes de que somos una minoría, pero tenemos que ser conscientes también de que una revolución como la que nosotros propongamos, solo vale y solo es posible en la medida que el gran conjunto de la clase trabajadora la haga propia. Y tenemos que trabajar en ese sentido, en el de difundir y hacer sencillas nuestras ideas accesibles al conjunto de los trabajadores y que perciban ellos, como decía en el libro de la moral anarquista, que hay una utilidad para cada uno de ellos en un fin colectivo que se está planteando aquí. Esa es una obligación que Kropotkin entiende que los anarquistas tienen que poder trasladar al pueblo. De igual manera, no, de igual manera, sí, de igual manera, bueno, de igual manera Kropotkin habla de que no siempre, precisamente, teniendo en cuenta que el anarquismo no puede desligarse, el anarquismo para Kropotkin y para Maratesta, en cuanto que comunistas libertarios, es una ideología que adquiere sentido en su vertiente social, solo y en la medida en que es una ideología que no se desliga del pueblo, de la clase trabajadora. Entonces, lo que Kropotkin plantea también es en una situación no idílica, donde se produce un proceso de convulsión social que no es el que los anarquistas desean, pero que sí es un proceso de superación de una tiranía previa, él plantea en esta misma obra que los anarquistas tienen que ponerse a trabajar en ese proceso y intentar llevarlo lo más cerca posible de las conclusiones que los anarquistas querríamos sacar. Es decir, él dice, no olvidar nunca que nosotros tenemos sentido en la medida que estamos entre los que están mal, entre los que están jodidos, entre los que están explotados y que es con ellos con los que tenemos que trabajar y que son ellos los dueños y soberanos de su revolución, no nosotros, la minoría consciente de los anarquistas. Eso no significa tampoco que Kropotkin esté planteando con esto una disolución del anarquismo entre las masas, sino que plantea un equilibrio entre no perder nuestra personalidad ideológica sin abandonar nunca tampoco esa raigambre popular. Es decir, no dejar nunca, no abandonar nunca ese ejercicio de pedagogía, de transmisión de lo que el anarquismo puede y propone y puede proponer a la sociedad, ni hacer lo contrario y dedicarse solamente a elaborar propuestas sin buscar cómo conectarlas con el pueblo. Por último, hay otra idea para mí bastante interesante en Kropotkin, en la conquista del pan y con esto vuelvo sobre un debate que se dio el otro día y que no es un debate cerrado ni mucho menos entre el anarquismo porque hay autores y tengo que reconocer que releyendo uno de ellos por ejemplo es Malatesta que piensa en el sentido contrario. Yo en la última charla que estuve hablé de que de que Kropotkin era un materialista y lo era y también es cierto lo que digo hay autores como Malatesta posteriormente que abjuran de ese materialismo de Kropotkin. Sin embargo, hay una parte de la concepción materialista de Kropotkin que a mí sí que me interesa explicar por lo menos en el sentido de que yo creo que el otro día pues más o menos estábamos diciendo cosas parecidas. En la obra de la conquista del pan a ver si lo encuentro porque esto es sacado cachos Kropotkin habla de lo que él llama las necesidades del lujo y no habla de las necesidades del lujo en un sentido de... pues no lo tengo aquí no habla de las necesidades del lujo en el sentido de que lo que nosotros deseamos hecha la revolución es poder tener un Rolls Royce joder, no lo tengo no sé qué he hecho con ello caramba, ¿no? igual se me ha olvidado imprimirlo, ¿eh? puede ser bueno, de lo que se habla básicamente de lo que él considera lujo no es tener un Rolls Royce ni tener X prebendas ah no, aquí está sí, perdón dice el hombre no es un ser que pueda vivir exclusivamente para comer beber y dormir satisfechas las exigencias materiales se presentarán con más ardor las necesidades a las cuales puede atribuirse un carácter artístico tantos individuos equivalen a otros tantos deseos los cuales son más variados cuanto más civilizada está la sociedad y más desarrollado el individuo hoy mismo se ven hombres y mujeres que se privan de lo necesario por adquirir cualquier fruslería o proporcionarse un placer un gozo intelectual o material un cristiano un asceta pueden reprobar esos deseos de lujo pero en realidad a las fruslerías son precisamente lo que rompe la monotonía de la existencia y la hace agradable vemos que el trabajador obligado a luchar penosamente para vivir se ve reducido a no conocer nunca esos altos goces de la ciencia sobre todo del descubrimiento científico y de la creación artística para asegurar a todo el mundo esos goces reservados hoy al menor número para dejarle tiempo y posibilidad de desarrollar sus capacidades intelectuales la revolución tiene que garantizar a cada uno el pan cotidiano tiempo libre después del pan he aquí el supremo propósito que constituye nuestro objetivo en el presente cuando a centenares de miles de seres humanos les falta pan carbón, ropa y casa el lujo constituye un crimen por eso digo que el otro día igual no se me entendió bien yo me refería a esto para satisfacerlo es necesario que el hijo del trabajador carezca de pan pero en una sociedad donde nadie padezca hambre serán más vivas las necesidades de lo que hoy llamamos lujo y como no pueden ni deben asemejarse todos los hombres habrá siempre y es de desear que los haya hombres y mujeres cuyas necesidades sean diferentes no todo el mundo puede tener necesidad de un telescopio pues aun cuando la instrucción fuese generada hay personas que prefieren los estudios microscópicos al del cielo estrellado hay quienes gustan de las estatuas como otros de los lienzos de los maestros tal individuo no tiene más ambición que la de poseer un excelente piano al paso que tal otro se contenta con una guitarra es decir de lo que se habla aquí es del desarrollo cultural concebido como un lujo también en parte porque en aquella época de hecho lo era y de ese derecho que los obreros deben darse a sí mismos de acceder a ese tipo de entre comillas lujos repito no estamos hablando del lujo concebido como que todos tengamos un coche por ejemplo o cosas del estilo que salieron el otro día que eso yo creo que cualquier persona con sentido común sabe que es insostenible a largo plazo y de hecho este planteamiento de Kropotkin encontrará muchísima conexión en la Confederación Nacional del Trabajo en la CNT hasta el punto de que en el tercer congreso confederal de la CNT celebrada en 1931 se incluye todo un artículo un acuerdo de congreso sobre la disminución de la jornada de trabajo exigiendo como mínimo la disminución a seis horas a seis horas o sea la CNT en 1931 daros cuenta cuando hace poco se estaba hablando en la Unión Europea de subir la jornada laboral a 65 horas la CNT en 1931 acuerda por congreso la jornada de seis horas como reivindicación y no solamente la jornada de seis horas sino que en determinados casos dice que se exigirá no solamente la de seis sino la de cuatro si fuese necesario es decir lo que plantea la CNT es si ya no hace falta seguir produciendo seguir en una dinámica desarrollista extrema de que se atienda más a las demandas del mercado que a las necesidades de los seres humanos vamos a rebajar la jornada laboral también se plantea evidentemente en este congreso que eso es una medida contra el paro lo que se dice en las pegatinas actuales de que trabajando menos trabajamos todos y con esto lo que busca lo que busca la confederación además es precisamente dar a sus afiliados dar a los obreros del Estado español en aquel momento el tiempo suficiente para salir del embrutecimiento en el que estaban y para poder adquirir una cultura que además en aquella época el propio movimiento el propio movimiento libertario podía ofrecer a través de las escuelas racionalistas los detenidos libertarios etc. bueno yo creo que con esto he terminado de hablar de Kropotkin y ahora paso un poquito a Malatesta Malatesta yo bueno vuelvo a hacer una introducción biográfica de él Malatesta a diferencia de Kropotkin no nace en una familia aristócrata Malatesta nace en una familia de clase media de la Toscana y aunque empieza los estudios creo que empieza a estudiar medicina y luego los digo no iba para haber prosperado pero fue un rebelde desde el principio y no tiene ese flash que tiene Kropotkin cuando descubre lo bien que se organizan los anarquistas sino que es más conocedor de las miserias de la vida cotidiana precisamente por haber estado más en contacto con ella entonces yo creo que tiene una concepción del anarquismo bastante más realista mucho menos poética también es cierto mucho menos podríamos decir idealizada que Kropotkin y lo que le diferencia yo creo que el núcleo de la diferencia entre Malatesta y Kropotkin está en que para Malatesta el anarquismo no es una cuestión a realizar de manera científica Malatesta rechaza que el anarquismo tenga una base científica para Malatesta el anarquismo tiene una base ética ¿de acuerdo? y en la medida que para Malatesta el anarquismo tiene una base ética Malatesta establece la necesidad también de que el anarquismo sea práctico de esto hablaremos también y es curioso porque Malatesta será el gran defensor en su época del anarquismo práctico contra tendencias que hay en ese momento muy teóricas que él llama encerradas en una torre de marfil es decir dedicadas solo a teorizar y teorizar y teorizar y venga a sacar papeles y venga a sacar papeles sin jamás llevar adelante nada y entre las ciertas desviaciones posibilistas que se producen en el movimiento libertario italiano donde por ejemplo Andrea Costa o Saverio Merlino en un momento determinado plantean hacer un frente electoral y es Malatesta precisamente lo plantean también en condiciones de advenimiento del fascismo y demás pero es Malatesta precisamente quien habiendo sido defensor de que el anarquismo tiene que ser práctico dirá práctico sí posibilista no el anarquismo tiene que ser útil tiene que ser práctico pero tiene que ser anarquismo no puede convertirse en otra cosa con lo cual desde mi punto de vista tiene una concepción muy sana porque no recurre a misticismos pero tampoco sacrifica digamos los objetivos a cuestiones concretas sino que busca encontrar los mecanismos de actuación corrientes en el mundo en el que se mueve para mejor alcanzar esos objetivos como se dijo el otro día Malatesta tiene diferentes fases en su vida tiene una fase insurreccional tiene una fase de apoyo al sindicalismo que mantendrá luego toda su vida y lo que sí que malentendrá ya digo es esa concepción digamos ética del anarquismo también decir que Malatesta es comunista libertario pero en su época criticará fuertemente a otra rama del comunismo libertario que es la de los llamados amorfistas que siguiendo un poco a Kropotkin lo que pasa que desde mi punto de vista sacándolo del contexto planteaban eran anarquistas contrarios a la organización y con esto vemos que hay debates que existían en el siglo XIX y que en el siglo XXI siguen existiendo que es curioso en el siglo XIX se da entre determinados seguidores de Kropotkin la idea de como esto es una tendencia natural que se observa en las especies como quien prospera es quien coopera los anarquistas no tenemos que organizar absolutamente nada esto va a salir solo de cajón y ojo que esto no es lo que dice Kropotkin pero bueno hay gente que interpreta eso Malatesta reacciona muy violentamente en sus escritos contra ellos y les ataca porque para Malatesta Malatesta es de los primeros que dice que los anarquistas sin organización no son absolutamente nada entonces él sí es comunista libertario pero con esta circunstancia muy concreta que estoy diciendo otra característica de Malatesta es que no escribe ninguna gran obra jamás precisamente porque Malatesta más claramente que Kropotkin no fue en realidad o sea Malatesta se le considera teórico del anarquismo a partir de su muerte Malatesta en su vida no fue nunca un teórico del anarquismo fue un divulgador y un propagandista y un militante que lo que escribía era folletos que después se han ido recopilando para poder repartir entre la gente bien sobre cuestiones de ideología o bien sobre cuestiones de actualidad en su época con un prisma ideológico por ejemplo y para es digno de ver en el congreso anarquista de Amsterdam de 1907 se debate por primera vez entre el movimiento libertario organizado a nivel internacional la cuestión del sindicalismo y repito en aquel congreso confluyen un montón de de teorías o de o de anarquistas de diferentes corrientes entre los cuales los hay desde quienes rechazan completamente la entrada del sindicalismo considerando que porque al fin y al cabo el sindicalismo es lo que es son reivindicaciones concretas en el mundo laboral con el fin de construir algo más pero son reivindicaciones concretas por pelear un convenio en una empresa no estamos haciendo la revolución y hay anarquistas que verán en eso una desviación Malatestan los rebate en este congreso y rebate también a quienes ven en el sindicalismo un fin en sí mismo que son los que los sindicalistas revolucionarios que habían creado que habían constituido en Francia la CGT que suponen un gran aporte al movimiento obrero porque son realmente los inventores del sindicalismo y que yo creo que es acertado decir que es ese aporte de los sindicalistas revolucionarios mezclado con la crítica constructiva que les hace Malatesta en el congreso de Amsterdam lo que permitirá que después en 1910 en el estado español surja la confederación nacional del trabajo y que a partir de 1919 la CNT adopte la finalidad del comunismo libertario y se incline hacia el anarcosindicalismo que hoy conocemos de hecho en el congreso de 1907 y si encuentro la cita Malatesta en el seno de un debate precisamente con un militante de la CGT francesa que era Pierre Monat hace una crítica que también es de mucha actualidad y que dice esta es la regla general el anarquista que acepta ser cuadro permanente y asalariado de un sindicato está perdido para la propaganda y perdido para el anarquismo a partir de ese momento está al servicio de quienes le retribuyen y como aquellos no son anarquistas el cuadro asalariado colocado entonces entre su conciencia y su interés o seguirá su conciencia o perderá su cargo o bien seguirá su interés y entonces adiós al anarquismo ¿qué está criticando aquí Malatesta? en 1907 los liberados sindicales volvemos al tema lo que he dicho antes con el tema de las anarquistas antiorganización debates de hoy en realidad son debates que existen desde siempre en el movimiento libertario ¿vale? sin embargo ya digo Malatesta en las frases del congreso dejará meridianamente claro que él es defensor del movimiento obrero y también importante será un crítico precoz del sindicalismo corporativo y defiende precisamente que la función de los anarquistas dentro de los sindicatos es evitar la caída en el corporativismo no me voy a entretener en buscar la cita porque creo que estoy perdiendo tiempo haciéndolo pero en resumidas cuentas para quien lo quiera leer que lo tiene en internet Malatesta en el congreso de 1907 de Amsterdam del anarquismo internacional explica ejemplos de sindicatos obreros que por métodos de acción directa es decir siguiendo métodos que si son libertarios en lo único que se han centrado es en obtener mejoras en su empresa incluso a costa de no tener en cuenta necesidades de la clase en general de los obreros en general este tipo de crítica a día de hoy la podríamos ver clara por ejemplo en fenómenos como el de los controladores aéreos que utilizan la acción directa muy a saco y muy en ese sentido yo me quito el sombrero con ellos pero que luego por ejemplo cuando hay una huelga general no participan se desentienden completamente no se ven identificados con el conjunto de la clase porque con sus luchas corporativas han conseguido un determinado nivel de de mejora muy por encima del resto de trabajadores y no hacen que esas mejoras repercutan hacia el conjunto de la clase Malatesta dice en este congreso los anarquistas no deben excluirse del sindicalismo sino que deben influir en él con matices como el que he dicho de la crítica a lo liberado ya en 1907 pero deben influir en que el sindicalismo sea un movimiento solidario de clase y revolucionario y deben evitar que se vacíe de contenido y derive hacia estas cuestiones que de nuevo son debates de actualidad en otros sentidos en los que podríamos destacar a Malatesta bueno en línea con lo que he dicho antes de Kropotkin en cuanto a que no se concibe el anarquismo social el anarquismo digamos comunista como algo ajeno al pueblo Malatesta tiene un lenguaje bastante directo que a mi me gusta bastante y aquí si que voy a citar porque la verdad que me parece incluso curioso vamos a ver en un artículo publicado en el periódico Humanita Nova que por cierto se sigue editando y sigue llegando a este sindicato que fundó Malatesta en los años creo que 20 dice con frecuencia se repite la frase la revolución será anarquista o no será y él dice la afirmación puede parecer muy revolucionaria muy anárquica pero en realidad es una tontería cuando no es un medio peor que el mismo reformismo para paralizar las buenas voluntades e inducir a la gente y a permanecer tranquila soportando en paz el presente esperando el paraíso futuro evidentemente la revolución anarquista o será anarquista o no será pero acaso no hubo revoluciones en el mundo cuando aún no se concebía la posibilidad de una sociedad anarquista y puesto que no logramos convertir al anarquismo a las masas embrutecidas por las condiciones en las que viven debemos renunciar a toda revolución y acomodarnos a vivir en régimen monárquico republicano burgués la verdad es que la revolución será lo que podrá ser y nuestra tarea es acelerarla y esforzarnos para que sea lo más radical posible pero entendamos bien la revolución no será anarquista si como verdaderamente ocurre actualmente las masas no son anarquistas pero nosotros somos anarquistas y debemos seguir siéndolo y obrar como tales antes durante y después de la revolución abunda en lo que decía antes de Kropotkin el anarquismo tiene que tener ese equilibrio entre tener una conexión con el pueblo a pesar de que el pueblo no entienda los planteamientos que el anarquismo le lanza porque nadie y esto no es una cuestión de mayor o menor inteligencia nadie absorbe una idea nueva cuando se le lanza por primera vez o cuando la ven la práctica por primera vez lo que Malatesta plantea es hay que permanecer entre los oprimidos entre los trabajadores hay que impulsar sus procesos de lucha lo más lejos posible y hay que hacer la propaganda del anarquismo sin paños calientes explicando lo que es la propaganda del anarquismo pero inserta en ese tipo de procesos ¿para qué? para que la gente vea que si hoy estoy defendiendo la educación pública porque la privada me va a obligar a pagar y yo no puedo pagar la educación de mis hijos y mis hijos van a ser analfabetos Malatesta lo que diría aquí es vale, de acuerdo evidentemente luchemos contra la privatización de la enseñanza pero no perdamos tampoco nuestra condición de anarquista no dejemos de explicar también que la educación controlada por el Estado deja mucho que desear y es muy mejorable en un sentido humanista en un sentido que vele por el interés real de la humanidad ahí está ese equilibrio que él plantea y que bueno desarrolla en varios escritos más que tenía para citar pero que tampoco me quiero me quiero extender sí decir en relación con la crítica a la necesidad de la toma o sea a la teoría de la toma del montón que en otro artículo Malatesta dice verdad que la tierra puede alimentar abundantemente a todos sus habitantes y que el trabajo puede organizarse de modo que sea un placer o un esfuerzo que todos harán voluntariamente pero es necesario organizarlo y dice creer que trabajando cada uno asalga lo que saliere cuando le parezca bien y como le parezca mejor sin tener en cuenta lo que hagan los demás y sin coordinar y subordinar la propia actividad a la actividad colectiva vamos a encontrarnos al final del año con que habremos producido el grano las máquinas los zapatos y las alcachofas necesarias para satisfacer los deseos de todos es como si pusiéramos nuestro destino en manos de Dios y evidentemente Malatesta dice que Dios no existe es decir mucho más realista en este sentido que Kropotkin Malatesta dice cuidado que no vivimos en un mundo pero Malatesta dice que la naturaleza es buena y es mala la naturaleza concibe al delfín que salva al naufrago que se está ahogando y concibe también a un león que se puede comer a tu hijo entonces que cuidado que no nos flipemos con que todo está arreglado con vivir entre comillas en armonía sino que hay que estar organizado y preparado y que lo mismo con la condición humana la condición humana ni es buena ni es mala en la condición humana está el violador y está el más altruista de todos y tiene que haber organización precisamente para que este tipo de cosas se puedan canalizar bueno termino con un poco de introducción o de vuelta al estado español como he dicho antes bueno Malatesta y Kropotkin en diferentes aspectos tienen muchísima influencia sobre lo que serán las concepciones comunistas libertarias de la CNT el concepto confederal del comunismo libertario de la CNT tiene un punto bastante kropotkiniano bastante irídico si se leen los acuerdos de congreso a partir del cuarto que es donde se elabora esto también por la invidencia de la revolución y bueno decir que en la sucesión de ideas que hubo o mejor dicho que el comunismo libertario y el estado español se adopta por parte del movimiento obrero organizado es decir por parte de la CNT en 1919 en el segundo congreso para evitar que la organización sea tomada o que sea controlada por una serie de militantes obreros que había que eran buenos militantes obreros pero que eran bolcheviques y que en ese momento estaba empujando para que la CNT entrase en la tercera internacional entonces en ese momento es precisamente la teoría del comunismo libertario adoptada como finalidad de la organización la que sirve como freno a eso y dice no la CNT elabora una concepción revolucionaria propia asentada aquí en la realidad de los procesos que se viven en el estado español y con la finalidad de que los obreros puedan autoorganizarse no de meterse en una internacional bolchevique posteriormente ya digo se desarrollará este concepto y yo desde mi punto de vista esto sí que es matización y apreciación personal ya que no no lo he leído en ninguna parte pero yo creo que por ejemplo también en el paso de las sociedades obreras al sindicato único se ve la influencia de la idea del comunismo libertario es decir el movimiento obrero de inspiración libertaria de inspiración anarquista hasta la entrada del hasta el segundo congreso bueno mejor dicho hasta un congreso de la CNT catalana en el año 18 el movimiento obrero se organizaba en sociedades obreras las sociedades obreras eran sociedades gremiales es decir en lugar de hacer un sindicato del metal había una sociedad de caldereros una sociedad de torreros fresadores una sociedad de ferrallistas etcétera etcétera no sé si me explico yo creo que el paso del colectivismo al comunismo se ve también en el paso de una sociedad por cada oficio a un sindicato de ramo que agrupa a todos los oficios de un mismo ramo y que sitúa todas las reivindicaciones en un plano de conexión porque todas las necesidades están conectadas y es de ahí de donde vienen las estrategias que la CNT pone en marcha hoy en día hoy en día no peleamos bueno aquí ya tenemos un sindicato de oficios varios no tenemos más pero no hacemos secciones del sindicato en función de si trabajamos en un oficio o trabajamos en el otro esto nos parece una obviedad pero viene de un proceso de análisis previo de años a este respecto ah y bueno otra cuestión de Malatesta otro debate de actualidad hay un artículo de Malatesta y con esto ya sí que termino que se titula los anarquistas y los límites de la coexistencia política que a raíz de las crisis vividas en Italia en el bienio rosso que es la fase previa a la entrada de Mussolini que es una época de mucha convulsión obrera habla precisamente de un debate que se da a día de hoy sobre si los anarquistas o el movimiento libertario tiene que hacer cosas junto con movimientos que no son el propio movimiento libertario o si no debe hacerlas lo que Malatesta plantea en el artículo de los anarquistas y los límites de la coexistencia política es lo que el mismo título dice tiene que haber límites es decir si el anarquismo o el movimiento libertario no se diluye y es capaz de trasladar su mensaje íntegro y es además capaz de insertarse en una lucha parcial en un objetivo concreto entonces sí pero el anarquismo no debe diluirse no debe tampoco hacerle el trabajo a otros de pelear por objetivos que no son los suyos o de trabajar para bien que no sea a sí mismo no sé si me explico pero eso en un proceso de lucha social y por lo que digo tiene a ver lo que decíamos antes de que los anarquistas no pueden salirse del pueblo ni pueden tampoco confundirse con él es lo que se viene a desarrollar más en este artículo y nada ya termino ahora ya debate no sé si me he extendido mucho lo siento iba a hablar también de Camilo Berneri pero si querida no nos dume